Se acerca el fin de Sálvame y es que la operación de Luz encara su recta final con el foco en una veintena de imputados Más todos los que sabéis que se han ido echando para atrás, me refiero a los espiados, a los investigados Se han ido echando para atrás porque al final han recalado en Fuencarral con algunos contratos Llámese Pipi Estrada, Ivón Reyes, Omar Monte, son muchos los que han sido investigados y al final están ahí El juez instructor descarta imputar a Terelu Campo y se prepara para terminar la investigación por el presunto espionaje ilegal Desde la fábrica de la tele a más de un centenar de famosos, ¿sabes? Lo de Terelu Campo, saqué esa información porque Coto Matamoros, que entiendo que está súper informado y tal Lo había puesto y nada más Y ya en ese vídeo dije, yo creo que Terelu en verano, antes del verano, estaba en la lista de investigados Y se extrajo de ahí, se sacó de esa lista, estoy hablando de este verano Y se extrajo de esa lista porque no había indicios sobre ella No obstante, Coto Matamoros, pues ya sabéis que se supone que está tan informado de estas cosas Que subí ese vídeo, evidentemente lo eliminé y rectifiqué con otro vídeo diciendo que bueno Había sido una metedura de gamba, una metedura de pata de Coto Matamoros Y bueno, al final parece ser que Terelu no está imputada ni investigada ni nada, ¿vale? Bueno, la Operación de Luz encara su recta final con el foco puesto en la veintena de imputados en la causa Es decir que de las 140 personas, al final pocos son los que han dado la cara Para denunciar a la fábrica de la tele, a Sálvame y a las personas jurídicas y físicas Que han llevado todo este entramado criminal Bueno, el juez al frente de la causa, Marcelino Sesmero, no solo descarta ampliar la diligencia Y citar como investigados a más personas, sino que ultima ya el fin de la instrucción Eso significaría que no se ampliaría seis meses como se estaba hablando Vamos a ver si es verdad porque entre pitos y flautas se pueden pegar Haciendo la misma práctica durante meses, meses y meses Así que yo creo que es hora de actuar lo antes posible, ¿no? La misma se centra en el presunto espionaje que se había orquestado desde la productora de Sálvame Para obtener información de manera ilegal de más de un centenar de famosos Fuentes jurídicas confirman a Vox Populi que el titular del juzgado de instrucción número 4 Ha descartado ampliar la investigación así como acceder a la petición de algunas partes personadas Acerca de que se imputa Terelu Campos El pasado mes de mayo el instructor amplió medio año más las pesquisas Para impulsar la causa en el marco en el cual se ofreció Acerca de 140 famosos litigar como perjudicados Insisto, de los cuales muy pocos se han personado Que sí que es verdad que con cada persona que se persone, valga la redundancia Creo que era entre un año y tres de cárcel para cada persona Personas físicas estamos hablando que son Oscar Cornejo y Adrián Madrid Y personas jurídicas estamos hablando de la fábrica de la tele, Sálvame E incluso Mediaset España, así que ojito La misma arrancó hace ahora cuatro años en Aras A investigar la filtración de bases de datos policiales De información de famosos que luego terminaban en manos de los periodistas de Sálvame Por estos hechos se imputó por presunto delito de descubrimiento y revelación de secreto A la policía ya jubilada Ángel Jesús Fernández Guita Al periodista Gustavo González Y a los directores de la productora de la fábrica de la tele Adrián Madrid y Oscar Cornejo Como os estaba diciendo antes, ¿no? Los afectados del caso de Luz Aunque los primeros años de investigación se mantuvieron prácticamente en secreto Desde que saltara en prensa la existencia de este procedimiento Se ha ido ampliando hasta el punto que ya son muchos los famosos Que se perfilan como perjudicados En este grupo se encontrarían Rosario Moedano Francisco Rivera, Isabel Pantoja, Coto Matamoro, Hugo Marmonte Este último de hecho reveló en un programa que fue víctima de Fernández Guita Por haber difundido a periodistas del corazón información falsa sobre su persona Porque mira, si para colmo que van a sacar información tuya Es real, pues tú dices Mira, está feísimo Es ilegal Pero bueno, a lo he hecho pecho, ¿no? Me han pillado, ¿no? Pero es que si encima están Difundiendo cosas que son mentiras Manipuladas Ya es que si el cabreo ya era monumental Desvelando datos Que son ilícitos, ¿no? Que deben de ser privados para todos Los ciudadanos de España Pues imaginarse si encima son manipulados, ¿no? Para, digamos Llamar más la atención y tener contenido Porque ya sabéis que Manejar contenido de famoso Y manipularlo encima a su contra Empeorando la situación O manipulando los antojos Es como un poquito Como crear más contenido Del que ya se quería tener, ¿no? Las fuentes consultadas Explican que se hizo Ofrecimiento de acciones Para figurar como perjudicado A decenas de famosos La Policía Nacional Les ofreció litigar como víctimas Al constatar Que fueron objetos de espionaje Y también de pinchazos Telefónicos O sea, vosotros imaginarse Que sois famosos Y que incluso Os pinchen el teléfono ¿Hay algo más privado que eso? Imaginarse que, oye Que estás enfadado Con un compañero del trabajo Y ese día Lo estás comentando Con otra persona Y que evidentemente Las cosas que se dicen por privado Pues no suelen ser Del gusto de nadie Son cosas íntimas Que dice uno En un momento de calentón Y que uno Pues no lo piensa A lo mejor 100% Sino que, bueno Está cabreado Y lo dice No, hay que ver este Lo que me ha hecho Lo que me ha dicho Es un cerdo Es un no sé qué Imaginarse que eso Viera la luz pública Porque Y que esté todo guardado Y registrado Al son de luego Dar una exclusiva ¿No? Tarde tras tarde En Sálvame Me parece lamentable Así que por eso Estoy deseando De que no amplíen más De que Espero que estos seis meses De ampliación Que ya tuvieron Les haya servido Para Recapitular Todo lo que Todo el contenido Que sea necesario Ha habido y por haber Para poder ya De alguna manera Cerrar esto ¿No? Cerrar esto Porque Al final Lo único que está pasando Es que Se sigue haciendo lo mismo Es verdad que ya no Tienen esos chivatazos Pero las prácticas Siguen siendo las mismas Es decir Sálvame Socialite Y compañía Siguen trabajando De la misma forma De la misma manera Cogen una información Te la maquillan Te la manipulan Y así Es más vendible Y son En muchas ocasiones Mentiras Son En muchas ocasiones Informaciones manipuladas Que no son así Pero que las venden De otra manera Para que parezca Más importante Y así Tener mayor audiencia Algunos llegaron A acuerdos De conformidad Con la productora De Sálvame Para evitar Entrar en la deriva Jurídica Como ya sabéis Os he mencionado Algunos antes Otros por el contrario Sí figuran Como personados En el caso De Coto Matamoros El hermano Del colaborador Del programa Kiko Matamoros Explicó En conversación Con Bupupuli Que quería Personar en la causa Dado que le habían Pinchado los teléfonos Y espiado sus conversaciones Según dijo La productora De Sálvame Habría sobrepasado Todos los límites Con estos hechos Y aunque preferiría Evitar la vía judicial Considera que es La mejor salida Es verdad Es decir Que no hay más remedio Él cree que Se han sobrepasado Todos los límites Que no le gustaría Meterse en estas trifulcas Sabiendo que Son temas Muy morroñosos De muchísimos años De muchísimos Quebraderos de cabeza De abogados Y demás Pero oye Cuando uno cree Que se han sobrepasado Los límites Si se tiene que meter Se tiene que meter ¿No? También apuntó A que otros famosos Víctimas de esta trama No han denunciado Por miedo Algunos son clientes Y presuntamente Han arreglado el tema Por una cantidad económica O con la programación De un espacio Voy a entrar a muerte Sin muletas Dijo en declaraciones A este medio Y la información Policial reservada A la unidad De asuntos internos Que investiga El caso de Luz Habría acreditado En estos años De investigación Que el policía Retirado Filtró Información reservada Y confidencial A Gustavo González Que luego empleó En sus informaciones Del mismo modo También abrió La vía A investigar El presunto pago De cuantías A cambio de Todo este material Que se habría difundido A lo largo De muchos programas De Sálvame Que es lo que He comentado antes Y que al final Le ha servido Para estar Muchísimos años En la pomada Con informaciones Que era imposible Que otro medio digital Porque sabemos Que en televisión No había competencia Ahora sí tienen Y ahora son soles Pero antes no tenían Competencia en el cotilleo Y sí que es verdad Que bueno Muchos echaban Las manos a la cabeza Diciendo Oye ¿De dónde sacan esto? Incluso los propios Famosos cuando se les preguntaba Flipaban Porque decían Es que esto es imposible Esto es ilegal Esto ¿Cómo lo sabéis? Si esto es la única forma De saberlo Es que os lo hayan dado Funcionarios del Estado Ya sean policías Ya sean administrativos O ya sean En fin Médicos Quien fueran El propio policía imputado Confesó los hechos En una entrevista Al diario El Confidencial El mismo confirmó La filtración de datos Al periodista investigado Pero dijo Que lo hizo por amistad Lo dijo Por lo visto Sin nada A cambio Es decir Sin nada a cambio de dinero Sino que era como un hijo para él Y por eso quería ayudarle Como un tema periodístico Pero bueno Al final El hecho de haberlo reconocido A muchos que quiera cambiar De opinión ahora Lo dicho Lo dicho Dicho está El policía dijo Que Asuntos Internos No estaba enfocando Bien la investigación Y que él se dedicaba Más a contrastar Información que otra cosa Sin olvidar Que su mediación A veces sirvió Para detectar Y frenar irregularidades Además confesó Que hizo favores personales No solo al periodista Imputado en el caso De Luz Sino a Kiko Hernández Y también a la fallecida Mila Chimene Esta última También estuvo Bajo los focos De los investigadores Desde el inicio De las pesquisas Con lo cual entiendo Que ya no Mila Chimene Evidentemente Pero si Kiko Hernández Podría Podría tener Pues la misma condición Que Gustavo González Porque si al final También se ha lucrado Directamente De esa información A cambio o no De dinero Pero bueno No deja de ser algo ilegal Evidentemente Empeoraría Sería algo Más grave Que fuera Cambio de dinero Porque al final Se estaría haciendo negocio Con algo que no debería De serlo Pero bueno Al final Yo entiendo Por esto Que Kiko Hernández Y Mila Chimene Que ya evidentemente Pues no puede estar En este asunto Pero sí que Kiko Hernández Entiendo que Lo mismo que le vaya a caer A Gustavo González Le podría caer A Kiko Hernández ¿No? Al menos Lo que entiendo Ahora Tras cuatro años De procedimiento penal El juez se prepara ya Para terminar la instrucción Y procesar A la ley interna De imputado Entre los que Se encontrarían también Otro agente más Y miembros de Salame Así como de la productora Que emite el espacio Dirigido por Jorge Javier Vázquez Bueno amigo Lo dicho Parece ser Según filtraciones Que Marcelino Semero El juez instructor De este caso No va No va a solicitar Seis meses más De investigación Lo va a cerrar ya Y bueno Ojalá Ojalá Termine esto Lo antes posible Para que Oye El que haya El que tenga que pagar Su pena Su condena Que lo haga lo antes posible Que demasiado Tarda ya la justicia En hacer su trabajo Como para que encima Tengamos que esperar Seis meses más Para la resolución De este caso Y un Salame Que insisto A lo mejor ahora Ya no tiene esa información Me imagino Pero si que es verdad Que las prácticas Siguen siendo las mismas Coge una información La manipulan La sesgan La trastocan Y la dan a su antojo Para ganar más Audiencia Por el tema del cebo Por el tema De que es más interesante Y al final Si el Salame Y la fábrica De la tele Tienen que desaparecer Y hacer un programa Más al estilo De ahora son soles Pues oye Que lo hagan Pero sinceramente Que acabe esto Lo antes posible Así que nada amigo Me gustaría que dejaseis Vuestro comentario Como ya sabéis Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!